Miren, mañana va a ser un tema para desarrollarlo con más amplitud, porque ya el doctor Peralta está aquí para hablarnos de un importante tema de medicina. Pero salió un reportaje que da escalofrío de varias instituciones, que eso viene desde los gobiernos pasados y la han continuado en este gobierno, porque es un gran negocio. Porque aquí, miren, déjenme decirles, todos los trucos para hacer negocio que se beneficien a políticos partidarios en un momento dado de un gobierno y bajo todos los trucos, todos se hacen aquí en este país. Todos. Porque yo recibí en una ocasión una información de una persona ligada y cuando la persona me dijo que eso se iba a dar, en efecto se dio, y se lo voy a decir ahorita más adelante. ¿A qué me refiero? Mañana yo lo voy a presentar con gráfica ese reportaje, porque va cada institución. que en los últimos cinco años, en los últimos años, los gobiernos han gastado 10 mil millones de pesos en alquileres de locales para instituciones, señores. O sea, ahí hay una institución que hasta poca gente la conoce, que eso ha gastado más de 3 mil millones de pesos en alquileres de locales. Locales, por ejemplo, una vez un amigo me dijo a mí, o más hay un negocio redondo que... No, pero casualmente, pero yo recuerdo que un amigo me dijo, porque la esposa trabajaba ahí en impuestos internos, me dijo, mira Omar, están haciendo un negocio que va a ser terrible. Impuestos internos, tienes un local bien donde está, pero hay un negocio que se van a ganar unos cuartos y lo van a llevar aquí a la galería, que es yo qué, donde esté yo mixto ahí, va a hacer el anuncio gratuito. Eso va a ser, que es yo, cuántos millones de pesos. Teniendo su local, entonces, ahí tú ves que Edesur, que es yo qué, yo lo voy a presentar mañana a las instituciones. 10 mil millones de pesos y no sería mejor construir los locales de esas instituciones, pero es que hay un negocio. Oigan, este es el país de los negocios, porque, usted puede estar seguro que muchos de esos locales que lo adquiran por millones de pesos mensuales, 4, 5, 6, 10 millones, hay un local de esos que es millones en dólares mensuales, que yo dije, Dios mío, pero, pero y es que este país no tiene dolientes, es que es una cáfila de salteadores lo que han dirigido y dirigen este país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!